Saludos a todos los que se dieron cita, a pesar de que es parte, están aquí compartiendo conmigo. A pesar de los rumores y comentarios que dicen sobre este servidor, ustedes están aquí presentes conmigo y eso es lo que vale, que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Lo mío es brindarle lo mejor al público y ustedes se merecen lo mejor. Así que estamos esta noche compartiendo con todos ustedes, con la mano arriba, Chile. ¿Dónde están los fanáticos farrumos? ¿Están listos para lo que viene? ¿Están listos? ¡Sí! Ven, amaré, para la noche, para que no olvide. ¡Más duro! Y sobre una foto, bailando conmigo, para que vean. Y sobre una foto, bailando conmigo, para que no olvide. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? No está mirando el chile con la mano arriba Yo quiero que la canten con río, viendo Bien duro, pero suba la mano, suba la mano, dame la mano arriba Si tu marido no te quiere, no te quiere, no te quiere Me volvá a levantar, porque, porque la noche Si se vuelve, nos vamos hasta aquí Que hoy, como a ver, a vacilar aquí, todo el mundo vino a rumbear Tu sabes que yo eco encima Donde está chile con la mano, la mano arriba Y yo la paso bien Que levanten la mano toda mi gente de Chile Y el que no brinque, no es Chileno Y el que no brinque, no es Chileno Ya que no me cae, do es chile Ya que no me cae, do es chile Ya que no me cae, do es chile Go, 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 go ¡Vamos! ¡Chiles! ¡Chiles! ¡Vamos! Me llamo así, yo te lo he hecho Con todo lo que necesitas Conciente, baby